Gracias a todos los televidentes de Canal 3, Multivisión, Chiquibulía, Santa Rosa. Es un gusto enorme estar con todos ustedes a esta hora del día. Acá están delegados de la Delegación de Prevención del Delito Comisaría 32 del Departamento de Santa Rosa. Llevando la alegría, la felicidad y empatizando con todos los niños y niñas y adolescentes y familias de esta hermosa comunidad Aldea Las Escobas Chiquibulía, Santa Rosa. Déjenme contarles que es una actividad en conmemoración al Día del Niño que se celebra los primeros de octubre de cada año en todo nuestro país. Todas las delegaciones a nivel nacional están en celebración a esta gran actividad de relevancia a favor de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país Guatemala. Es así como los delegados de la Delegación de Prevención del Delito Comisaría 32 ha organizado esta actividad en coordinación con integrantes de la Comisión Comunitaria de Prevención del Delito y la Violencia COCOPRE, integrantes de COCODE, también maestros y director de esta escuela de esta comunidad y padres de familia para poder realizar esta gran actividad que hoy hemos tenido para todos los niños y niñas de esta comunidad. Como delegados de prevención del delito pues tenemos diferentes campañas de prevención y esto es un espacio que nosotros tenemos para poderles llevar a ustedes el mensaje de sensibilización y concientización para que todos nos unamos a dar amor, cariño y protección, ese afecto a través de un abrazo, de dar la mano y entablar esas normas y reglas dentro del núcleo familiar. Porque es importante prevalecer los principios y valores dentro de la familia. Es así como delegados de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil traen acá este momento de alegría y de felicidad a los niños y empatizando a través de estas hermosas actividades que a nivel nacional se están realizando. Esto para fortalecer el eje comunitario que es una base o es un punto fundamental dentro de esta unidad o de esta subdirección, perdón, de prevención del delito. Así que saludos de parte de los delegados de Prevención del Delito de la PNC Cuilapa Santa Rosa y también gracias a mi oficial acá Priscila que trajo este espacio también de los personajes de Polito, Leshi y que nos encuentra acá y también a la gente Wendy Esquivel Enríquez, delegada de Delegación Prevención del Delito Comisaría 32, acá también a mi compañero Álvarez de Comisaría 32 Cuilapa Santa Rosa. Todos acá somos delegados de esta subdirección general de Prevención del Delito que lleva diferentes actividades lúdicas, religiosas, comunitarias, en fin, de trabajar para la sociedad guatemalteca. Pues una actividad que ojalá se repitiera cada año, pues muy bonita, muy preciosa, gracias a la Policía Prevención del Delito por habernos tomado en cuenta y elegido a esta comunidad para traernos esa sana diversión que tanto lo necesitan los niños. Correcto, ayuda en muchos factores para el recreamiento de los niños que en este tiempo que están un poco aislados, este es motivo para que ellos también lleguen alegres a la casa y trae muchos beneficios. ¡Gracias por venir a la Policía!